¡Aplausos! Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía Para ver si se mejora de esta cruel melancolía ¡Ay! Por ese querer, ¿por qué le diaste? Aunque me haya traicionado no lo puedo aborrecer Como buena mexicana sufriré el dolor tranquila Al fin y acabo bañándote tu trago de tequila Tequilera, tequilera, rap, rap, rap Tequilera, tequilera, rap, 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 rap ¡Ay! Por ese querer, ¿por qué le diaste? Si el destino me lo dio para siempre puede ser ¡Ay! 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 Me llaman la tequilera como si fuera un tequila Porque a mí me bonquizaron con un trozo de tequila! Oh, 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 oh Ay, ya me voy mejor, ¿por qué hago yo aquí? Diz que por la borrachera dicen todos, lo perdí. Gracias. Gracias.